Oye mi ritmo Que todos los bailadores se preparen pa' rumbón Con este ritmo sabroso formamos el vacilón Oye mi ritmo Oye tumba Óyelo Que todos los bailadores se preparen pa' rumbón Con este ritmo sabroso formamos el vacilón ¡Qué ritmo! ¡Vámonos para el rumbo! ¡Vámonos para el rumbo! Que no hemos volado en un mes Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para el rumbo! ¡Vámonos para el rumbo! Miren que bonito, Costa Rica Nos vamos a gozar Vamos para el rumbo Que la rumba la traigo yo Vamos para el rumbo Que yo te canto la rumba en mi guaguampo Vamos para el rumbo Te invito yo Vamos para el rumbo Para que baile mi rumba en mi guaguampo Vamos para el rumbo Que yo te invito yo Vamos para el rumbo